Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Feliz año, antes de nada. Y bueno, a raíz de un par de gráficos que subí el otro día, algunos me habéis pedido algún comentario adicional y creo que este vídeo puede ayudar a ello. Destacaba en el gráfico diario los fuertes volúmenes que tenemos abajo y a la izquierda. Eso deberíais saber ya lo que significa y lo que denota. En principio, contextos de acumulación. Y luego me centraba en el gráfico de 60 minutos en esta última corrección. Corrección de grado menor. Y eso es un elemento clave. Clave porque ya después de todo este recorrido, el movimiento está un poco más agotado. Y esta corrección, en principio, deberíamos proyectarle un recorrido en proporción a esa última corrección. Esta corrección que comento, para mí era una pauta en A, B y C bastante noble. Cuando digo bastante noble, hablo desde el punto de vista de Elliot, con sus pautas muy bien marcadas, su buena canalización, con sus excesos lógicos, como en todo movimiento del precio. Pero en cuanto al volumen, lo más relevante para mí era el fuerte volumen en A y el fuerte volumen en C. El pero, los dos peros que yo le veía en cualquier caso, era que había reaccionado con un giro en V. Y bueno, lo ideal es siempre esperar una corrección. Que, por cierto, es la que vino en esa misma sesión luego por la tarde. Y que, bueno, técnicamente no había roto el B, que sería como la frontera ya para plantear que el siguiente movimiento está en desarrollo. Esos son siempre peros que tiene a esa estructura de fondo que, claramente, en principio, es alcista. Bueno, lo que digo, al día, en esa misma tarde, el precio hizo una corrección. Vino a testear todo el volumen de C, los soportes previos. Bastante noble en cuanto a la idea, pero sí que es verdad que es una corrección en esta dimensión pues muy agresiva y casi también en giro en V. Si nos fuésemos al detalle, se vería mejor también incluso una parada, un test, etc. Y nada, y ahora de momento el precio sigue intentando a ver si rompe la zona del B horizontal. No lo ha roto. Así que, bueno, en principio, ese handicap todavía sigue ahí, pero la estructura sigue siendo bastante alcista. Veremos cómo se desarrollan estas sesiones y sobre todo el 2017, a ver cómo se nos va. Mucha suerte a todos y nada, nos seguimos viendo.